El tema de hoy lo he titulado En conquista de la voluntad Cuando nosotros vivimos por ejemplo en un campamento Hacemos ese tipo de actividades y nos prendemos Ese mantener, ese fuego encendido Es tal vez la parte difícil de los campamentos Eso es como que la llama se enciende Pero con el tiempo tiende eso a apagarse Pues hay una forma de mantener eso Y es mantener nuestra voluntad Conquistada, quiere decir que esos propósitos que nos hicimos Que esos objetivos que nos planteamos Se mantengan firmes Porque tendemos como seres humanos mucho Como a variar según nuestro estado de ánimo Según el clima, según la situación Bueno, y obviamente eso nos afecta Se nos apaga el fueguito, se nos apagan las ganas Y si nosotros miramos a una realidad Aun cuando nosotros hemos experimentado cosas espirituales Hay muchas decisiones que tomar Hay muchas acciones que tomar Y si no las tomamos, pues se van a perder Pero si nuestra voluntad no está ahí firme En lo que se ha determinado Pues obviamente vamos a empezar a A flaquear en esas decisiones Por eso la importancia de este tema De conquistar nuestra voluntad Porque si no conquistamos nuestra voluntad De alguna manera nos hacemos vulnerables Perdemos nuestra fuerza Nos rendimos Frente a las circunstancias o situaciones Sencillas que pudieran presentarse en la vida Nos pasaba hace muchos años Cuando se hacían esos encuentros Que la gente solo llegando a la casa Le desanimaban el encuentro Se habían armado unos líos El fin de semana mientras estaban en el encuentro Y cuando llegaban a la casa Estaban esos patas arriba Y eso a la semana uno hacía el post-encuentro Y mucha gente ya estaba Bajonía Y en cambio esos ocho días Estaban brincando, saltando Diciéndole Y adiós señor Me haré por ti Y allí ya estaban No, no, no Que muera otro ¿Sí? Y de alguna manera Eso detiene nuestros procesos de crecimiento Y por eso es importante La conquista de nuestra voluntad Para que con esa voluntad Nos determinemos A lograr las cosas que nos hemos propuesto ¿Cuántas cosas se ha propuesto usted En su vida? Piénselas Y si las ha logrado O no las ha logrado Y por qué sí Y por qué no Y saben que A veces ni siquiera tiene que ver Con los obstáculos que encontramos Es porque nosotros no estamos Determinados a cruzar Esos obstáculos La mayoría de veces Simplemente nos detenemos No porque las circunstancias Nos impidan Porque siempre nos van a impedir Siempre va a haber una piedra en el camino Siempre va a haber algo Que nos quiera hacer tropezar O que Dios haya puesto ahí Para que nosotros nos esforcemos Un poquito más, ¿cierto? Y en ese sentido Nuestra voluntad Es importante La Escritura nos dice ya en Proverbios 16.32 Mejor es el que tarda en airarse Que el fuerte Y el que se enseñorea de su espíritu Que el que toma una ciudad Oye, aquí es interesante Pensar nosotros como creyentes Que es mejor conquistar nuestra voluntad Que conquistar una ciudad Tremendo Espíritu Aquí está hablando de su voluntad De eso que le da la fuerza Para vivir Y creo que hay otro texto En la Escritura Que dice que ¿De qué sirve a un hombre Ganar el mundo entero Y perder su alma? Creo que podríamos Ligar ese texto, ¿cierto? Pero cuando vemos este Pensamos en Oiga En señorearnos De nuestro espíritu No es primero ser señor de otros Es primero ser señor De nuestra propia voluntad De nuestras decisiones De nuestro carácter De nuestra forma De vivir De pensar De nuestras palabras Cuando tenemos ese control En nuestra vida Entonces podemos Ser útiles para ayudar A otros Mientras no haya ese control En nuestra vida De alguna manera Nos vamos a desbocar Y vamos a llevar a otros Que nos siguen Al mismo hueco Hay un dicho africano Me encontré muy curioso Dice La voluntad vale Por 10 hombres obligados Si usted no gana La voluntad de alguien Usted puede tratar De convencer a alguien De algo Mientras ella no tenga La voluntad de hacerlo Eso es perder a veces Tiempo O el esfuerzo Por eso es importante Ganar Nuestra voluntad Y en ese sentido Es tener Esa capacidad De superarnos Nosotros mismos Esa capacidad De administrarnos Nosotros mismos Esa capacidad De regularnos Nosotros Mismos Para no desfallecer Hoy en el tema Voy a cubrir Tres partes La primera es que Existen dos formas De voluntad Lo segundo Que vamos a observar Es por qué las personas Pierden La voluntad Y lo tercero Es cómo conquistar La voluntad Entonces arranquemos Por la primera Y es Observar que existen Dos formas De la voluntad O dos tipos De decisiones Podríamos también Decirlo de esa manera Vamos Directamente Al Edén Allá vamos a encontrar Algo interesante Génesis 2 15 al 17 Mantengámonos allá En Génesis Una gran parte Los animales Y necesita Empezar a ponerle Nombre Pero se imagina A Adán Sin voluntad Estar yendo A Dios Dios Y a este Cómo le pongo No Póngalo Deja Y se va Y vuelve Y dice Señor ¿Y cuál escojo Para la siguiente Para ponerle nombre? No tendría Libertad No tendría La capacidad De cumplir Con su tarea De cumplir Con su labor Así que La voluntad Tiene el objetivo El propósito De que Cumplamos Con nuestra cotidianidad Con nuestra vida diaria Con nuestras decisiones Entonces nosotros Decimos Oiga Voy a entrar al baño Voy a bañarme Voy a cocinar Voy a llevar al niño al colegio Voy a hacer la tarea Voy a mirar televisión Voy a hacer tal otra cosa Porque Dios nos dio La voluntad Para tomar Decisiones Esa sería La primera Forma De la voluntad Yo lo representaría En el árbol frutal Recuerden que En Edén Habían Varios tipos de árboles Estaban los Frutales Y habían En un lugar especial Un par de Árboles En estos árboles Frutales Que eran la mayoría Dios le dijo Al hombre De todo árbol Del huerto Puedes Comer Entonces Él tiene la libertad De hoy comer manzanas Más tarde pronto Naranjas Que se yo Más tarde Arranca con un aguacate No se Y arranca A comer Lo que quiera En esos árboles Frutales Está representado Nuestro Trabajo Nuestra cotidianidad El hombre El hombre Se enfoca En su proyecto De vida Su trabajo Su familia Su sociedad En esos árboles Está representado Todo lo que nosotros Hacemos Quiere decir Dios le está diciendo A Adán De todo árbol Quiere decir Todo lo que usted decida Todo lo que quiera hacer Con eso Hágale Hágale Usted no tiene que estar pidiendo permiso Para ir al baño Cierto Ya está grandecito Si está en casa ajena Claro seguramente Pero si está en su casa Pues no tiene por qué Usted no tiene que estar pidiendo permiso Para ver si se cocina o no No Simplemente sabe que puede hacerlo Tomar esas decisiones Cotidianas De la vida Usted escoge Con quien se casa Usted escoge Que estudia Usted escoge Que quiere trabajar En que se quiere profesionalizar Son sus decisiones Cotidianas Esas decisiones Le van a llevar a usted A hacer descubrimientos Y a desarrollar Sus capacidades De raciocinio Emoción Y juicio Esas tres palabras Son claves Raciocinio Emoción Y juicio Quiere decir Usted dice Oiga a mi A mi como que no me gustaron mucho Las naranjas Yo voy a comer más bien De este árbol Ya eso es juicio Usted ya empieza a decir Esto si me gusta Esto no me gusta Esto me gusta más que esto Porque es más dulce Desarrolla sus capacidades De raciocinio Estaban estrenando Todo cierto Pues en vez de En vez de coger La manzana Cogió las hojas Y empezó a comer Uy está bien Está como amargo Razona Dice no Aunque lo que hay que comer Es esto Y no esto Porque es que como que Resalta entre el árbol Ese color rojo De la manzana Entonces Cojo la manzana Raciocinio Emoción Dice Oiga miren Como me gusta Y me hago una ensalada Fruta Y me la como con esas ganas Porque tengo la oportunidad De hacerlo Pero en ese punto Está usted Haciendo descubrimiento Entonces usted siempre Va a descubrir Usted le enseña A hacer el arroz En su casa De una manera Y cuando usted empieza A vivir De pronto Se vio en la televisión O de pronto Un día Razonó Y dijo Oiga y por qué no leer Las instrucciones En el empaque Y leyó las instrucciones En el empaque Y de pronto Diferentes a como usted Le enseñaron E hizo el arroz Como dice en el empaque Y le quedó Y le creció Y le floreció el arroz Y quedó perfecto ¿Por qué? Porque usted tiene La capacidad De tomar decisiones Porque Dios Le dio voluntad Pero Dios No solo Nos permite tomar Decisiones De tipo cotidiano Sino que puso Un par de árboles Diferentes En el huerto Y le dice Al hombre Más del árbol Versículo 17 De la ciencia Del bien y del mal No comerás Porque el día Que de él comieres Ciertamente Morirás Aquí En este par de árboles El árbol de la ciencia Y el árbol de la vida Dios está proponiendo Al hombre Ejercer Un tipo de voluntad Trascendente Que está directamente Relacionada Con la capacidad De expresar Lo que hay En su corazón Aquí hay algo Que ya empieza A ser clave Porque recuerden Que el hombre No solo tiene Mente, voluntad Y emociones Sino tiene corazón Y el corazón Es el centro Del ser humano En ese corazón Radica El amor En ese corazón Radica La voluntad La voluntad Profunda Del hombre Ya no la voluntad De lo cotidiano Usted tiene una voluntad Pero puede decidir Lo cotidiano Pero con el corazón Decide lo importante Decide lo que es valioso Más valioso Que todos Así que Adán está en el huerto Tiene todos los frutos Puede tomar decisiones Ponerle nombre A los animales Decidir Como llaman las frutas Que se yo Comer lo que quiera Hacer lo que quiera Caminar Dormir Bueno Lo que quiera hacer Pero Dios Espera que Él también Tome decisiones Trascendentes En la vida Decisiones Importantes Que tengan que ver Con lo eterno Por eso pone aquí Para que Él tome su Decisión Por lo eterno En ese punto Él decidiría Si amar La vida eterna En relación Con Dios O amar Su vida natural En relación Con su ego ¿Por qué hablo Del ego? Porque el ser humano Cuando está tomando Decisiones Por lo cotidiano Se está desarrollando A sí mismo Él se siente Papá Se siente Esposo Se siente Hijo Se siente Administrador Y se está Haciendo a sí mismo Alguien con un título Con una capacidad Con unos rasgos Que le hacen Sentirse valioso Pero eso no es suficiente Si él no toma Una decisión Por Dios Si él no toma Una decisión Por darle A Dios Un lugar Más importante En su vida Que lo cotidiano Por eso Dios puso A ser par de árboles Porque En esos dos árboles Si él come El árbol de la ciencia Está eligiendo Por vivir Solo para lo cotidiano Pero si él toma Del árbol De la vida Está decidiendo Darle el primer lugar A Dios Por encima De su casa Su esposa Sus hijos Su proyecto de vida Etcétera Así es claro el punto Llamaremos entonces A esas dos formas La voluntad De lo cotidiano Y la voluntad De lo trascendente Miremos un poquito Con respecto A la voluntad De lo cotidiano ¿Será que usted peca Si se acuesta a dormir En vez de orar? ¿Será que usted peca Quedándose viendo Muñequito de la mañana En vez de venir a la iglesia? Vamos a leer Ecclesiastes 9 7 Para que Dios Le dio La voluntad Para que usted tome Sus decisiones ¿Cuáles decisiones? Las que quiera Cierto Exactamente Tanto la cotidiana Como la trascendente Te puede tomar Ecclesiastes 9 7 Dice Anda y come Tu pan Con gozo Y bebe Tu vino Con alegre Corazón Porque tus obras Ya son Agradables A Dios ¿Cómo son sus obras? Todo lo que usted decida A Dios le agrada A Dios le agrada Si usted decidió dormir Si decidió salir a jugarse un partido Si decidió quedarse a ver televisión A Dios Le agrada ¿Por qué le agrada? Porque usted está ejercitando Esa voluntad Que él Le Entregó Hasta ahí Vamos andando ¿Listo? Dios se agrada Que el hombre disfrute De lo que él Creo Hablemos de la voluntad De lo trascendente Dios desea Que el ser humano Elija hacerlo a él A Dios El señor De su vida Que escoja una relación Con su creador Antes que con la creación Y sus criaturas El objetivo de Dios No era solo Hacer al ser humano ¿Para qué? Viva, amigo Sino Recuerden que el objetivo de Dios Era una relación Con él Que trascendiera Por encima de su vida cotidiana Por encima de su hogar De su familia De sus papás De sus hermanos De sus tíos Y en ese sentido Debía escoger Una relación eterna No simplemente Inmortal ¿Qué es inmortal? ¿Por qué los ricos Están tratando En contra de El elipsis De la eterna juventud? Porque ellos quieren vivir Toda su vida Lo más largo posible Para su cotidianidad A ellos no les interesa A Dios Pero sin Dios Precisamente Dios quiere Que nosotros Elijamos Por una dependencia De él Y no una vida Independiente De él Ahora Esa dependencia Mire que no radica En que usted Esté yendo A decirle Bueno Dios ¿Y cómo le pongo a esta? ¿O cómo le pongo a esta? No, no, no Ese no era el punto Dios no estaba esperando Que usted estuviera preguntando Señor ¿Me ha permitido ir al baño? No Señor ¿Me ha permitido ir a trabajar? ¿Me ha permitido casarme? ¿Me ha permitido hacer el chino? No ¿Me ha permitido ir a jugar un picadito? No De eso no se trata Esa dependencia De Dios Se trata de una Relación Pero se trata de una Dependencia Espiritual No una dependencia Emocional De Dios De alguna manera Cuando Dios pone Estos dos árboles Aquí aparte Lo que está Diciéndole al hombre Es si quieres mantener Nuestra relación Intacta No comas Del árbol De la ciencia Ah Pero si quieres Que dure para siempre Come del árbol De la vida Lo que Dios le está Planteando aquí Entonces A Adán Es que Él escoja Por la vida Eterna Con él ¿Para qué? Para que toda su cotidianidad Tenga sentido Espiritual Porque Nosotros siempre hemos visto Que él come del árbol Del mal Y perdió El sentido De su cotidianidad La gente no se siente Llena trabajando La gente no se siente llena Con la cantidad de hijos Que tiene La gente no se siente llena Con haberse casado A veces se decepciona Al contrario Usted va y trabaja Y se gastó la plata Y ya se siente aburrido Porque ya se gastó la plata Pero qué hubiera pasado Si el hombre hubiera comido Del árbol De la vida Cómo sería su cotidianidad Cuánto disfrutaría Cuánto placer Habría en todo Lo que hace Disfrutaría De cada cosa Que hace De cada descubrimiento De una manera Impresionante Cómo percibiría La vida Vamos al segundo punto Es cómo perdió El hombre su voluntad Que hay tres razones Que se ejemplifican En este mismo lugar En el Edén En el huerto Primera razón El hombre Pierde su voluntad Cuando dedica Demasiado tiempo A lo cotidiano Y se hace esclavo De sus quehaceres Génesis 2 19 Al 20 Jehová Dios formó Pues de la tierra Toda bestia del campo Y toda ave de los cielos Y las trajo a Adán Para que viese Cómo las había De llamar Y todo lo que Adán Llamó a los animales vivientes Ese es Su nombre Y puso Adán Nombre A toda bestia Y ave de los cielos Y a todo ganado Del campo Más para Adán No sea yo Ayuda idónea Para él Aquí hay algo Que es clave Y creo que Muy pocos Lo hemos visto Y es Cuánto tiempo Duraría Adán Poniendo nombre A los animales Entonces Dios hace el Edén Porque afuera Todo es un peladero Cierto Ya lo sabemos Afuera todo es un peladero Él hace el Edén Para que el hombre Tenga con que sostenerse Mientras Ese peladero afuera Se reverdece Y crecen los árboles Porque Dios respeta Esos procesos naturales Entonces Va a dedicar tiempo Mientras tanto Adán Tuvo una mentalidad De que De Ay me toca Ponerle el nombre A los animales ¿A qué se dedicó? ¿Cuánto tiempo Lo haría? Luego En medio De que está poniendo Nombre a los animales Dios dice No, no es bueno Que lo ofreste solo Le haré ayuda A Adán Y entonces Ya no tiene Solo una ocupación Laboral Ahora tiene Una ocupación Familiar Y entonces Él se dedica A su Familia El hombre Se ocupó tanto De sus quehaceres Que olvidó por completo El árbol de la vida El hombre Se entre tuvo Con el asunto Y nunca Tomó Una decisión Por Dios No la tomó pronto Se quedó Pensándolo Y Dios se quedó Esperando el sí ¿Por qué creen que Dios Se quedó paseando En el Edén? ¿Sabe qué estaba esperando Que el hombre Que el hombre tomara Su decisión? Pero el hombre Se ocupó tanto En lo cotidiano Que se olvidó De tomar Una decisión Radical Por Dios Y creo que Ahí empezó a perder Su voluntad Usted deja de orar La más importante Para vivir Para trabajar En vez de trabajar Para vivir Y entonces Toda su vida Se vuelve una Esclavitud Él se esclaviza Del propósito Él se esclaviza De su proyecto De vida Pero no vive No disfruta No goza No le haya placer A nada Porque perdió de vista A Dios Porque el objetivo De Dios No es que usted Haga muchas tareas Y tenga buenas notas El objetivo de Dios Es que usted Disfrute De lo que está Haciendo Come Y bebe Con gozo Pero la mayoría Comen a las carreras Porque es que No tienen No Tienen que irse a otra cosa ¿Cierto? ¿Comen y beben con gozo? No ¿Duermen con gozo? No Porque es que Mañana tras madrugar Ya se acostó Triste Y por la mañana Se despierte ¿Y qué? Ay, qué bendición Este es el día Que hizo Dios Nos alegraré Buenés No No porque Como no está pensando En Dios No porque Su vida no está en Dios Entonces No tiene ni voluntad No tiene ni ganas Para ir a trabajar Por eso de pronto Hasta va y trabaja Y trabaja De mala gana Va y estudia Y estudia De mala gana Porque No ha hecho de Dios El centro De su voluntad El hombre Entonces Empezó a ser esclavo Del que hacer Antes que el ser Dios lo había hecho Para hacer No para Hacer Pero el hombre Se dedicó A hacer Y entonces Por eso pasa también En el ámbito evangélico ¿Cierto? El pastor cree que es más importante Ganar almas Que cuidar su propia Vida espiritual Por eso La Biblia nos cuenta Esa parábola De ese hombre Que dice que Fue y trabajó Todo el día Y por la noche Venía con ganas De descansar Y el jefe Le dijo No, no Primero Prepárame Y sírveme a mí Y luego Servirte a ti Y descansar tú El objetivo de Dios No es solo Que nos dediquemos A hacer cosas Sino que seamos El objetivo De esta voluntad Trascendente Es ser No hacer El objetivo De la otra voluntad Es lo cotidiano Es hacer Entonces debemos Tener claro esa parte Ahora Terminó haciéndose Dependiente De sus propios esfuerzos Prefirió el papel De administrador Antes Que el de criatura Se dedicó Primero a administrar Todo Lo externo Que a intimar En lo interno Para con Dios Prefirió Su título De siervo Antes que de hijo Oiga Esa no fue la misma Falta que cometió El hermano del hijo Pero digo Sí Él está allá En su casa Su papá le dice Oiga mire El chino que se fue Y ustedes Son mis hijos Yo lo único que quiero Es que usted disfrute De ser Mi hijo Pero el que dice No Yo cuánto tiempo He trabajado Cuánto tiempo He hecho cosas Y tú no me has dado Porque cuando yo hago cosas Espero que Me recompensen Pero cuando yo soy alguien El ser no me da recompensas El ser me da satisfacción Pero no me da recompensas Yo me siento satisfecho De tener una esposa No de lo que la esposa hace Yo me siento satisfecho No de lo que mis hijos hacen De las notas que me traen Sino de que son mis hijos Pero cuando perdemos la voluntad Es porque Simplemente nos hemos dedicado En esta parte del hacer Entonces El objetivo De un papá No es Traer cosas Traer mercado Traer cuadernos Traer ropa Sino de ser Ser papá Ser mamá El objetivo del chino No debe ser Traer buenas notas ¿Cuál debe ser? Ser Buen hijo ¿Ven las dos formas de voluntad? La una es de lo cotidiano Entonces él decide Ser buen hijo Decide Decide hacerse Buen hijo Pero ya es hijo Necesita ser bueno o malo Necesita ser hijo Y sentirse feliz De ser hijo Eso lo va a llenar Más que lo que hace Porque si no puede tener Los miles de títulos Y no sentirse Lleno Con lo que hace ¿Por qué? Porque no le ha dado a Dios El primer lugar Perdió su voluntad Así que Básicamente Quien pierde la voluntad Se convierte en alguien Insensible Materialista Y falto de amor ¿Se vuelve qué? Alguien insensible Materialista Y falta de amor ¿Pero qué? Mire todo lo que le ha dado En la vida ¿Cómo van a sentir los chinos? Ah, pues si quiere Córemelo ¿Sí o no? Es que no es todo lo que me ha dado En la vida Es que yo me he quedado A un papá Alguien con quien Relacionarme Alguien con quien Tener una relación Trascendente No una relación Administrativa Segundo El hombre Pierde su voluntad Cuando malentiende La voluntad De Dios Marcos 12.24 Dice Entonces respondiendo Jesús les dijo No errais por esto Ignoráis las escrituras Y el poder De Dios A veces nosotros Ignoramos No solo las escrituras Sino el poder De Dios Si Adán hubiera ido A decirle a Dios Dios Bueno yo sé que usted Me puso una tarea Pero es que si me dedico A eso ¿A qué hora me dedico Con usted A que charlemos A conocerlo a usted Porque pues yo quiero Conocerlo a usted Chévere ir a conocer Las ovejas Y las vacas Y bonito ¿Cierto? Pero es que la creación Es muy linda Pero no que si usted La hizo Pues usted debe ser Más especial Que la creación ¿O no? ¿Cierto? Y entonces Venir y decirle a Dios Dios ¿Qué otra manera Pudiera hacer Para que los animales Tengan el nombre Más rápido Para poderles Medicar más a usted? Estaba ignorando algo Dios había dicho Al hombre Incluyendo a su mujer Que podían comer De todo Árbol Génesis 2 16 Y mandó Jehová Dios al hombre Diciendo De todo árbol Del huerto Podrás Comer También dijo Que el árbol De la ciencia Del bien Y del mal No comieran Para que su relación No muriera Génesis 2 17 Más del árbol De la ciencia Del bien Y del mal No comerás Porque el día Que él comiere Ciertamente Morirás La orden fue Bastante clara Entonces Pregunta ¿Por qué Pudo Eva Ser engañada? Génesis 3 2 al 3 Dice Y la mujer Respondió A la serpiente Del fruto De los árboles Del huerto Podemos comer Pero del fruto Del árbol Que está en medio Del huerto Dijo Dios No comeréis De él Ni le tocaréis Para que no Moráis ¿Por qué Eva Ni se acercaba Allá? Porque había Entendido Mal ¿Qué entendió? Que del fruto Del árbol Que estaba allá Ni siquiera Lo tocara ¿Saben qué? Mucha gente Pierde Su voluntad También Porque malentienden La voluntad De Dios Mucha gente Dice Voy a buscar La voluntad De Dios Voy a preguntarle Si puedo ir al baño Están mal Entendiendo La voluntad De Dios Señor Voy a preguntarte A ver quién A ver quién es Mi esposa Para mí Están malentendiendo La voluntad De Dios Dios no es chismoso Dios no va a decir Por mí Lo que Él me dio La libertad De decidir Voy a ver Si mi voluntad Señor Si tu voluntad Es que yo haga chinos No pues Perdóname Pero dijo Multiplique Multiplique Hágale Tranquilo Con confianza Dice Hágale Con confianza Mija Eso no hay Puedo Llene la tierra No tengo que Estarle preguntando A Dios Pero como hemos Malentendido Le hemos puesto Un estatus Incorrecto A la voluntad De Dios Cuando yo hablo De la voluntad De Dios Estoy hablando De algo que me Enriquece En mi relación Con Dios Pero no tiene Nada que ver Con lo cotidiano ¿Será que si es de Dios Que yo vaya Y busque trabajo? Perdóname Voy a buscar trabajo Y usted puede tomar Sus decisiones Pero ya cuando digo Dios Ah En mi relación Con Dios Dios puede Mostrarme Que haga Otra cosa Por ejemplo Monte su negocio Propio No vaya Busque trabajo Ahí ya hay Otro tipo De voluntad ¿Cuáles eran Los frutos Que había en medio Del huerto? Génesis 2 9 dice Jehová Dios hizo nacer De la tierra Todo árbol Delicioso A la vista Y bueno Para comer También el árbol De la vida En medio Del huerto ¿Qué estaba diciendo Eva? El árbol Que está En medio Del huerto No Ella que fue Lo que entendió Lo que está En medio Del huerto No Ni lo toco Ni lo mido Pero que estaba En medio Del huerto Estos dos árboles Así que ella Ni tomaba Ni tomaba la decisión Por una cosa Ni tomaba la decisión Por la otra Ni por el árbol De la ciencia Ni por el árbol De la vida Porque ella Ni se arrimaba Por allá ¿Por qué no? Dios había dicho Que no Dios había dicho Que no No Dios había dicho Coman de todo Árbol del huerto Más de este No Porque van a morir Pero el otro No dijo que no Se entiende Que los dos árboles Especiales Entonces estaban juntos El uno al lado Del otro El problema fue que Al no tener Eva La palabra de Dios Clara en su corazón Se hizo presa fácil Del engaño Y hoy sucede Exactamente Igual ¿Por qué mucha gente Termina esclava en una secta? Porque tiene malos Conceptos De la escritura ¿Qué terminan perdiendo? Su voluntad Se terminan haciendo Esclavos Del hombre ¿Cuál fue el lío? Según Hebreos 5.11 A 14 Dice Acerca de esto Tenemos mucho que decir Difícil de explicar Por cuanto os habéis Hecho Tardos Para oír No le estoy dando Prioridad a qué A la palabra De Dios Dice Ahí mismo Porque Debiendo ser ya maestros Después de tanto tiempo Tenéis necesidad De que se os vuelva A enseñar Cuáles son los primeros Rodimientos de la palabra De Dios Ya habéis llegado a ser tales Que tenéis necesidad De leche Y no de alimento sólido Y todo aquel Que participa de la leche Es inexperto En la palabra de justicia Porque es niño Pero el alimento sólido Es para los que han alcanzado Madurez Para los que por el uso Tienen los sentidos Ejercitados En el discernimiento Del bien Y del mal ¿Qué era lo que le faltaba a Eva? Ejercitar Su Discernimiento Porque ella había perdido La voluntad Porque lo único Que se encargaba De poner nombres aquí Era el patrón Y ella Ella dedicó a esperar A que el patrón Fuera Trabajada Y volviera a hacerse De alguna manera Sí Suena feo Pero sí Ella no le estaba Ayudando en ese trabajo Porque ¿Qué daba ese trabajo? Discernimiento ¿Sí o no? Mire Estos son Ovejas Póngalas aparte Estos son Ovejas Póngalas aparte Mire Estos son Manzanas Estos son ¿Qué se ejercita en ellas? La capacidad De discernir Mire Si come esto Estos son Estos son Las hojas Estas son las frutas Y si come esto Estos agrios Eso le sabe a feo Eso es lo que Discierne entre el bien Y el mal Pero ella No Porque es inexperta ¿En qué? En la palabra Ella recibió la palabra De una manera Sesgada Ella simplemente Entendió Mire Esos árboles Ni los toques Que Dios dijo Que ni miramos Porque de pronto Nos morimos Y entonces Ella miraba El árbol de la vida Igual Al árbol de la ciencia Igual De peligroso Eso si ustedes Se meten en esa religión Fierden También ¿Cierto? ¿Y eran iguales? No Ella no supo discernir Cuál era el bueno Y cuál era El malo Pero eso dice Ya en 2 Corintios 11.3 Al 8 Pero temo que Como la serpiente Con su astucia Engañó a Eva A vuestros sentidos Sean de alguna manera Extraviados De la sincera Fidelidad a Cristo Porque si viene Alguno Predicando a otro Jesús Del que os hemos predicado Mire ya le hayan Predicado a un Jesús Pero llegó alguien Predicando de qué De otro Y si recibís otro espíritu Del que habéis recibido U otro evangelio Del que habéis aceptado Entonces ella Ya había oído el evangelio Pero vienen y le predican De otro Que el que habéis aceptado Bien lo toleráis Y pienso que nada Ha sido inferior A aquellos grandes apóstoles Entonces ¿Qué fue lo que a ella Le impresionó? Según ese texto Que la persona Que vino a decírselo Tenía un título Superior Grandes apóstoles Él vino con un título Superior Y Pablo dice Pues aunque sea tosco En la palabra No lo soy En el conocimiento Pablo dice Mire yo seré Muy chambón Para predicar Pero estoy enseñando La verdad Pero esos otros Eran bien estudiados Bien Pero No conocían A Dios Eva Debía haber conocido A Dios A través De Adán ¿Por qué no lo conoció? Porque Adán Estaba Ocupado En sus quehaceres Cotidianos ¿Por qué nuestros hijos No conocen a Dios? Porque nosotros les hemos enseñado Que nosotros somos su Dios Nosotros somos los que les damos Nosotros somos los que les proveemos Nosotros Uno eso Dos Porque nos ven tan ocupados En nosotros mismos Que no les ayudamos a Conocer a Dios Adán No debió siquiera Haber pensado Sino haber dicho Bueno Dios Listo Está bien Usted dice que este no Pero de este puedo comer ¿Y qué pasa si como este? ¿Sí o no? Y Dios le hubiera dicho Si comes de ese Vamos a vivir eternamente Ah, pues venga Di una vez Yo no me pongo a pensarlo Usted es mi creador Usted es mi Dios ¿A quién más voy a buscar? ¿Cuánto tiempo debió haber esperado? ¿Cuántas largas le debió haber dado al asunto? Pero nosotros Nosotros le damos largas A Dios Y como le damos largas a Dios Perdemos nuestra familia Perdemos todo lo que construimos Si me están entendiendo el punto ¿Cuál fue el resultado De la ignorancia De ellos? Romanos 6 16 al 18 Dice No sabéis Que si os sometéis a alguien Como esclavos Para obedecerle Soy esclavo de aquel A quien obedecéis Sea del pecado para muerte O sea de la obediencia Para justicia Pero gracias a Dios Que aunque erais esclavos del pecado Habéis obedecido De corazón Ponganle cuidado A aquella forma de doctrina A la cual fuisteis entregados ¿Cuál era la doctrina En el tiempo de Adán? Sencillo Sencillo Este árbol Y este Usted decide ¿Qué doctrina quiere seguir? Quiere seguir esta Que lo va a llevar a usted Solo a dedicarse a lo cotidiano O esta Que va a hacer que eso cotidiano Cobre vida Y usted pueda disfrutarlo Desde una amplitud Eterna Que interesante Porque acá Está hablándonos De la esclavitud Pero Somos esclavos ¿Por qué? Porque no seguimos Esa forma de doctrina A la cual fuimos Entregados ¿Cuál fue la doctrina A la que fuimos entregados Nosotros como creyentes? La Biblia Tenemos la Biblia Ahí Tenemos a Cristo Gracias ¿Cuál es esa forma de doctrina? Cristo resumió Toda esa doctrina En una sola cosa Amar El hombre decidía Amar lo cotidiano Amar estar sin Dios O amar Estar con Dios Tenía que tomar la decisión En su voluntad Quien pierde su voluntad Se hace manipulable Descuidado de sí mismo Y fácilmente impresionable Eso le pasó a Eva Pues mire que no solo se hace insensible Adán se había hecho insensible Pero Eva Se hizo manipulable Se hizo demasiado sensible Ese es el otro Porque lo sensible es lo que yo puedo manipular Entre el uno se hizo insensible Y la otra Demasiado sensible Por eso Satanás le atinó a quien? A la más sensible que encontró Obviamente La pudo impresionar Y en ese sentido La hizo una persona engañada Sin destino Y sin propósito Adán tenía un destino Un propósito Él estaba feliz Dedicado A su trabajo A su carrera A su posición Eva estaba Y yo pa' que serviré en la vida Estaba en otro punto Y los dos habían perdido su voluntad El uno se había hecho esclavo e insensible Y el otro se había hecho esclavo Engañable Tenía demasiado tiempo Pa' pensar cosas De lo cotidiano Pero nunca Le prestaron atención A lo eterno Tercero El hombre pierde su voluntad Cuando cede la responsabilidad de su vida A otros iguales a él Usted va manejando su carro Y usted de un momento a otro dice Ay, maneja usted ¿De quién depende ahora usted? Del nuevo conductor ¿Cuál es el problema aquí en el Edén? Cuando el ser humano no quiere asumir su propia responsabilidad Abandona el rol que le corresponde Cuando esto sucede se pierde el orden establecido por Dios Luego entran en caos, confusión y abuso Génesis 3.17 Recuerden Que cuando Dios da la orden De no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal Todavía no está Eva Está solo Adán Eva está metida dentro de él Por eso se llamaron en nombre de ellos Adán Está metida dentro de él Cuando sale Eva de él Él le transmite ahí a la información Mal Allá lo que está en medio del huerto Eso no Con eso se zafó la vaina No sé más Pero Adán es consciente Entonces Génesis 3.17 dice Y al hombre dijo Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer Obedeciste ¿De quién se hizo esclavo? Ah, de Eva Comiste del árbol que te mandé ¿Quién le había mandado? Dios ¿A quién obedeció? A la esposa Se dejó guiar por alguien que estaba engañado Mire, cuando usted se deja guiar por alguien que está engañado Pierde su voluntad Tras sentirse vacío en tantas ocupaciones Adán encontró en la propuesta de su esposa una salida a sus problemas ¿Cuál? Ser como Dios Si yo soy como Dios se me facilita el trabajo Se me facilita todo lo que tengo que hacer Entonces, de manera consciente Accedió a obedecer o a seguir un mal consejo ¿Cuál? El de su esposa Porque ella comió primero Pero ella viene y le ofrece Le dice Mire, si usted come esta vaina Va a ser como Dios Y entonces ya sabemos que Dice que ella comió engañada Pero Adán no comió engañado Sino él comió ¿Qué? De manera consciente Quiere decir que él tomó una decisión consciente ¿De qué? De vivir solo para lo cotidiano Él tomó una decisión consciente De hacerse esclavo de su trabajo Su estudio Todo primero Antes que Dios ¿Pero por qué lo hizo? ¿Sabe por qué lo hizo? Porque no quiso asumir su rol De hombre De esposo Porque ¿Quién era la responsabilidad? De él, no era de su esposa Si llegamos por ejemplo en el hogar ¿Qué sucede? Si usted como hombre No cumple su papel de autoridad Frente a sus hijos Perdió su voluntad ¿Quién lo va a hacer? Tiene que hacerlo ella Pregunta ¿Por qué hoy tenemos esa sociedad vuelta a nada? Porque el hombre no quiere asumir Su responsabilidad ¿Qué perdió? La voluntad Entonces el hombre ya no aspira Ni a tener familia Sino a embarazar chinas Y ya Él ya no aspira Porque él no quiere tener el rol de esposo No quiere tener el rol de papá No quiere tener El rol de empresario Entonces como no quiere ser empresario Me meto de empleado ¿Sí me entiendes? Perdió Su voluntad Ahora Ese sería el propósito de Dios Que fuera esclavo de todo lo que Dios creó Imagínense Que yo hice Yo hice todo esto para que el hombre lo disfrutara Y el hombre se hizo Esclavo Todo lo que yo hice para que el hombre disfrutara Se volvió el verdugo del hombre ¿Será que ese era el objetivo de Dios? ¿No? Como papá les construía a ellos esta casa Y ellos se volvieron esclavos de la casa Ya no quieren salir de la casa Les construí su propia habitación Y los chinos ya no quieren ni salir de la habitación A relacionarse conmigo Sino estar encerrados En su habitación ¿Para qué les construí yo la casa? ¿Para que se encerraran? Les compré el televisor Para que disfrutaran Y se hicieron esclavos De la televisión ¿De nada? ¿Por qué? Porque yo no he querido asumir Mi rol No de ser Sino que me metí en el Hacer Y entonces Me fui Trabajé Para traer un montón de cosas Que los hacen cada vez más Esclavos Y entonces no solo perdí mi voluntad Yo porque perdí mi rol Sino perdieron ellos también Su voluntad Porque se hicieron esclavos De lo cotidiano Y la vida se vuelve Una cotidianidad Y la vida se vuelve Costumbre La vida se vuelve a veces Una manera Porque todo es Igual Porque Dios no está en el cuadro Y no está en el cuadro Porque yo no quiero asumir La posición que me corresponde Delante De Dios Yo estoy dejando que otros tomen Sus decisiones Como quieran Estaba decía algo Al principio Si el chino no quiere venir Pero es que La Biblia dice ¿Qué? ¿Qué debemos hacer los padres? ¿Traer los chinos a las malas al templo? No Dice Las escribirás en tus puertas Y las enseñarás a tus Hijos La responsabilidad De predicarle a los hijos No es del pastor Es del papá Eso es un punto Pero de instruirles bien La responsabilidad De llevar el evangelio A su hogar No es del pastor No es de los que golpean Las puertas por ahí Es nuestra Pero cuando yo no asumo Mi rol Porque yo estoy solo Asumiendo Mi rol cotidiano Trabajar Pero no estoy asumiendo Mi rol espiritual Para con Dios Mi responsabilidad Mi relación con Dios Como yo mismo Desfallezco En mi relación con Dios Porque estoy tan ocupado En lo cotidiano ¿Qué voy a darle a mi familia? Solo cotidianidad Los chinos van a disfrutar De buena ropa Buenos zapatos Buena comida Buen televisor Dios sigue paseándose En el huerto Esperando que usted tome Una decisión De darle a él El primer lugar Y sabe como llama Dios A eso Vivir Vivir no es trabajar Vivir no es estudiar Vivir no es cocinar Vivir no es ver televisión Y jugar Eso no es vivir Eso es cotidianidad Hace parte de la vida Pero no es la verdadera Vida Si usted no le da a Dios El primer lugar Cuando usted le da a Dios El primer lugar Sus partidos Sus comidas Todo eso Cobran vida Usted lo va a disfrutar Al máximo Cuando se dice Que Adán obedeció A la voz de su mujer Se sobreentiende Que ambos Él y su mujer Dialogaron el asunto Con anticipación Llegando a un acuerdo Mutuo Y en un sentido Fue una decisión En plena unidad Quiere decir Ella Aceptó Vivir engañada Y él Aceptó Comer conciente Imaginen Cómo destruye Este hogar Fácil ¿Sí o no? Ella acepta ser engañada Y ir engañándose A sí misma Y él Consciente Lo que está haciendo Terrible Quien pierde su voluntad Queda preso De la voluntad Del hombre Queda preso De sus propias pasiones Y deseos egoístas Y de sus debilidades ¿Cómo conquistar la voluntad? Juan 8 31 al 38 Búsquenlo por favor Dijo entonces Jesús A los judíos Que habían Diga conmigo Creído en él Ah ya eran creyentes Si vosotros Permaneciéreis En mis palabras Qué interesante Seréis verdaderamente Mis discípulos Primero usted es creyente Si usted permanece En la palabra Se hace un discípulo Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libre Después de ser discípulo Ahí si viene la liberación Por eso es que uno no le hace liberación A todo el mundo ¿Cierto? Le respondieron Linaje de Abraham Somos y jamás hemos sido esclavos De nadie ¿Cómo dices tú? Seréis libres Jesús Les respondió De cierto De cierto Digo que todo aquel que hace pecado Esclavo es del pecado Y el esclavo no queda en la casa Para siempre El hijo Si queda para siempre Así que Si el hijo Os libertare Seréis verdaderamente Libres Sé que sois descendientes De Abraham Pero procuráis matarme Porque mi palabra No haya cabida En vosotros Yo hablo Lo que he visto Cerca del Padre Y vosotros hacéis Lo que habéis oído Acerca de vuestro Padre ¿Cómo conquistar la voluntad? Primero Reconozca su propia esclavitud Versículo 31 Dice Dijo entonces Jesús a los judíos Que habían creído en él Versículo 33 y 34 Le respondieron El linaje de Abraham Somos y jamás Hemos sido esclavos De nadie ¿Cómo se veían ellos? Libres ¿Pero qué les estaba diciendo Jesús? Que ellos como estaban Esclavos ¿Por qué? Jesús les dice De cierto Digo que todo aquel Que hace pecado Esclavo es Pecado Lo primero que usted Necesita para conquistar Su voluntad De reconocer La propia esclavitud Miren Nehemias No iba a reconstruir Jerusalén Sin haber mirado Primero La ruina No lo iba a hacer Los demás No se habían dado cuenta De las ruinas Cuando vienen Los mensajeros Los familiares De Nehemias Allá Nehemias Se imagina Jerusalén Pero luego Él se va A Jerusalén ¿Y qué hace? Lo primero que hace ¿Qué es? Ir y recorrer Y observar Las ruinas Usted Quiere Conquistar su voluntad Lo primero que necesita Es observar ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está su trabajo? ¿Cómo está todas sus cosas? Su cotidianidad Obsérvela Y reconozca Si está dependiendo De eso Si usted se ha hecho esclavo De eso ¿Cómo sabe uno Que se ha hecho esclavo De algo? Yo Un mes sin trabajar Y estoy en la tranquilidad Más absoluta De este planeta ¿Sabe que iba aprendiendo? Que soy libre Claro Debo de todo Hasta soy esclavo De los otros Sí, claro Pero en mí mismo Ya no soy esclavo De a quienes tengo que pagarle Si tengo que pagar Pago y si no No, porque ¿Qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? O confío en Dios O no confío en Dios Entonces Tengo que reconocer Hasta qué punto soy Esclavo Cuando esas cosas Todavía me jalan Cuando esas cosas Todavía me Me oprimen Cuando esas cosas Todavía me hacen Sentir Cuando una mujer Es esclava de su belleza Cuando me dio Sale sin maquillar Y se siente Que la mira todo el mundo ¿Qué está haciendo? Esclava ¿De qué? Pues de su apariencia No me digas que es libre No, es esclava Necesita maquillarse Necesita cubrirse con algo Para sentirse libre afuera Sí, es claro el punto Cuando yo necesito Que los demás Miren mis buenas notas Porque con eso me siento Estoy siendo esclavo De mis buenas notas Aunque esté haciendo algo bueno Pensemos en ese sentido Segundo Necesitamos oír Las palabras de Cristo Con absoluta disposición Usted no va a conquistar Su propia voluntad Si Dios No conquista la suya ¿Por qué? Porque el único Que lo puede hacer libre Es Dios Su trabajo no es Primero conquistar su voluntad Primero es ver su esclavitud Segundo Deje que Dios Conquiste Su voluntad Si Dios conquista su voluntad ¿Sabe qué va a hacer Dios? La va a liberar Nosotros muchas veces Estamos tratando De tomar las cosas En nuestro control Y lo que Dios realmente quiere Es que dejemos que Él Tome el control Si no dejamos que Él Tome el control Vamos a seguir siendo Esclavos Verso 31 dice Si vosotros permaneciéres En mi palabra Seréis verdaderamente Mis discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará Libres Y aquí no está hablando De una verdad conceptual Quiere decir No está hablando De una verdad cognitiva No es que descubrí Alguna revelación No, no, no No se trata de eso Es que usted se dé cuenta Que Dios lo creó No para esto cotidiano Que Dios lo creó Para algo mucho más importante Cuando usted empieza A conocer esa verdad Cuando usted entiende Que Dios está por encima de todo Cuando usted se da cuenta Que necesita a Dios Primero Tercero Quite toda etiqueta humana De ser Versículo 33 dice Le respondieron Linaje de Abraham Somos Ay pero es que si Yo soy cristiano Yo ya soy libre Que soy cristiano Ya soy libre Porque soy cristiano Dice que ellos eran creyentes Pero que les está diciendo a él Ustedes son creyentes Pero todavía están siendo que Esclavos En el verso 37 dice Sé que soy descendientes de Abraham Yo sé Quienes son ustedes Hay algo que Nos esclaviza Y es lo que Otros dicen Que somos O lo que nosotros A veces pensamos Que somos Y esas etiquetas Cualquier etiqueta A veces Roba Nuestra voluntad Quiero que Lo pensemos Yo puedo tener La etiqueta De esposo Ese es mi ser Yo soy Su esposo Entonces Cuando voy a pelear Con mi esposa Yo digo Es que yo soy su marido Saco mi etiqueta Pero esa etiqueta Me hace Esclavo De quien De ella Si yo soy papá Pero es que yo soy su papá Mi etiqueta Esclavo de quien De los chinos Allá están los señores Que sacan a los perritos Cierto Es que yo soy su amo Y quien es el amo Quien le recoge la caca A quien Cierto Quien gobierna a quien Pensaría a uno Su etiqueta Cuál es la única ¿Cuál es la única Etiqueta Que nosotros Podemos tener Y que nos hace libres Hijos De Dios Cuando yo miro a mi esposa No pensando que yo soy el marido No pensando que yo soy el papá De mis hijos No pensando que yo soy el dueño De la empresa Sino que yo soy un hijo de Dios Mi perspectiva Cambia No solo me libero yo Sino libero A los otros Para no esclavizarlos yo Eso es ganar mi voluntad ¿Por qué gano mi voluntad? Porque Dios tiene conquistada La mía Y entonces yo no me comporto Como un marido machista Sino me comporto Como un hijo de Dios Porque Oigo y hago Lo que veo hacer Padre La miro a ella Como debo verla Como una hija De Dios ¿Cómo tenía que ver allá Filemón A Onesíforo Como un hijo De Dios Ya no como un esclavo Si claro Él fue su esclavo Filemón Pero que pena Pablo dice No señor No Porque él ha sido lavado Con la misma sangre Como hijos De Dios Mire A nosotros los títulos Nos esclavizan Por ejemplo Gustavo está trabajando En sus heladurías Y le dicen Ahora usted es el jardinero ¿El título le cabe? Claro El título le cabe Y él dice Uy yo ahora soy el jardinero Sí claro Ahora vaya ahí Tenga más trabajo Cuide las matas Abónela Fechele aguita ¿Qué le pusieron con el título? Más trabajo ¿Cómo quedó? Más esclavo que antes Porque si ahora Tenía que cuidar las puertas Y estar todo el día ahí pendiente Ahora le toca No solo estar pendiente de personas Sino de las matas Y le pusieron más trabajo Y se hizo más Esclavo Mire el mundo es feliz Poniéndole a usted Títulos Etiquetas Y nos hacemos esclavos De esos títulos Nosotros hablamos con Hernando Algo alguna vez Respecto a los ministerios Y cuando uno dice Es que yo soy pastor No debo verlo como un título Tengo que verlo como una Función pastoral No como un título pastoral Porque en la iglesia Solo hay un pastor Cristo ¿Nosotros qué somos? Somos hijos de Dios Cumpliendo Una labor Pastoral Pero no somos pastores En ese sentido A veces por ejemplo Le decimos al niño Mire cuida a ese hermanito menor Pero eso no quiere decir Que es el papá Está cumpliendo una función Pero sigue siendo hijo Igual al menor Por eso quitemos Esas etiquetas Para que podamos recobrar Nuestra voluntad Y finalmente Acepte la paternidad de Dios Se cae su peso Acerdo Versos 35 y 36 dice Y el esclavo no queda En la casa para siempre El hijo Si queda para siempre Así que si el hijo Es libertad Es que es verdaderamente Libres Que bonito que Jesús No dijo Así que si el salvador No El hijo Es que Jesús No vino a dárselas Del salvador Casi nunca Creo que nunca dijo Yo soy tu salvador Pero ustedes se iban a encontrar A Jesús diciendo Yo soy el hijo Que tremendo Iba a cumplir una función ¿Cuál? Salvar Pero su lugar Su posición Su ser Es hijo Acepte la paternidad De Dios Adán y Eva Se vieron como Servidores de Dios Y empezaron a Hacer lo que Dios Les había mandado Pero no a relacionarse Con Dios Hacer O sea Usted tiene voluntad libre Cuando usted es Usted es un esclavo Cuando usted hace Esto es sencillo Cálatas 5 Uno dice Estad pues firmes En la libertad Con que Cristo Nos hizo libres Y no estéis otra vez Sujetos al yugo De esclavitud Mire Él nos libertó No nos hagamos esclavos Nos hacemos esclavos De la vanidad Nos hacemos esclavos De lo que otros piensan Nos hacemos esclavos De lo que otros nos dicen Nos hacemos esclavos De los títulos Nos hacemos esclavos Del trabajo Nos hacemos esclavos Oiga ¿Por qué no Comer de ese árbol Y hacernos Como dice Pablo Esclavos De Cristo Porque este si es un amo Benigno Él no nos va A Subyugar Él nos va A amar Y nos va a enseñar A amarlo A él Y a amar La vida Y entonces ya voy a poder disfrutarme un helado No pensando Y si gasto este helado mañana ¿Con qué pago el recibo? Eso es un esclavo Solo un esclavo piensa así Solo un esclavo piensa así Pero quien es libre Sabe que de su papá es la tierra Y su plenitud ¿Cómo conquistar la voluntad? ¿Cómo está su voluntad? ¿Qué tal está su voluntad de lo trascendente? ¿O qué tan ocupado está en lo cotidiano? ¿Qué tanto dedica usted solo a lo cotidiano? Y está perdiendo de vista El vivir Esa vida en abundancia Que Cristo Prometió No, no prometió Estableció Para sus hijos Eso no es una promesa Eso es una realidad La vida abundante no es una promesa Es una realidad Amado Dios En esta mañana quiero darte gracias Padre por tu palabra Gracias porque a través de tu palabra Nos enseñas Tu grande amor por nosotros Gracias porque a través de tu palabra Nos enseñas Esa libertad Nos revelas Esa libertad en el corazón Señor Somos libres Pero tendemos a hacernos esclavos Señor Tenemos una voluntad Pero a veces solo la usamos Para decisiones cotidianas Señor Y está bien Está bien Señor Que decidamos lo que queremos Señor Que decidamos entrar Salir Acostarnos Dormir Que decidamos jugar Saltar Reír Llorar Dios Está bien que decidamos que comer Dios Está bien que decidamos que amigos tener Y que amigos no Señor Pero Dios Que podamos hoy Entender Señor Que hay algo más allá De ese tipo de decisiones Señor Y es la decisión por ti Es la decisión Por caminar ese huerto De tu mano Es la decisión Señor De invitarte a ser parte De nuestra vida Es la decisión Señor De hacerte parte De lo que comemos Parte de cuando descansamos Parte de cuando salimos Y entramos Señor Dios Perdónanos Porque creo que Hemos perdido el deleite De la vida Señor Hemos perdido el deleite De amar a nuestros hijos Señor Porque siempre estamos pensando En lo que nuestros hijos Tienen que hacer Y hemos perdido amarlos Hemos pensado En lo que nosotros Tenemos que hacer Y hemos perdido El amarlos Como tú los amarías Dios Señor Ayúdanos hoy Padre Para que Esta verdad de tu palabra Señor Se enclave En nuestro corazón De una manera especial Señor Se implante En nuestro espíritu En nuestra alma En nuestra mente De una manera consciente Para que nuestra vida Sea mucho más satisfactoria Para que vivamos En la libertad Que tenemos en Cristo Para que Señor Como está escrito en ti Somos y estamos Y nos movemos Podamos como creyentes Señor Vivir Dios En plenitud Señor Aún cuando tomamos decisiones No tan acertadas Dios Poder saber Señor Que tú estás al control De todas las cosas Señor Amado Dios Que nuestra decisión Siempre sea En primer lugar Por ti Sea en primer lugar Dios Ser hijos Antes que cualquier otro título Que nos gusta tener a veces Señor Yo soy el hombre de la casa Yo soy la señora de la casa Es que yo soy su mamá Es que yo soy su hijo Señor Que podamos ver Que somos hijos tuyos Señor Esas criaturas Creadas por ti Señor Para disfrutar Para deleitarnos Señor Como significa esa palabra Edén Señor tú pusiste al hombre En el deleite Tú pusiste al hombre En el Edén Pero el hombre se deleitó Tanto en lo cotidiano Que dejó de deleitarse En ti Amado Señor Perdónanos Enséñanos a deleitarnos En ti Yo creo que Aún nuestra vida cristiana Señor Dios debe ser un deleite Señor No debemos dejar meter La religión Señor No debemos dejar meter En nosotros Señor Esa esclavitud De ritualismos Y de ese tipo de cosas Señor Que nos roban El verdadero deleite De cantarte De adorarte De ser lo que somos De orar Dios a veces Se nos vuelve una carga Orar Leer la Biblia Señor Cuando todo eso Debiera ser Un verdadero deleite Señor Padre Porque nuestra voluntad Está Señor Herida Tal vez dañada Tal vez afectada Porque estamos tan ocupados Nos deleitamos más En el televisor Nos deleitamos más En la música Nos deleitamos más En otras cosas Que en ti Pero Señor Si nos deleitamos en ti Seguramente El televisor La música Los juegos El comer El reunirnos como familia Señor Todo Señor Será muchísimo mejor Dios ayúdanos A hacerte parte De todo lo que somos Dios Siempre En el nombre de Jesús Te lo pido Dios Padre gracias Que hoy Señor Podamos entender Esa libertad Con que tú Nos has hecho Libres Una verdadera libertad Señor Y no nos hagamos Esclavos De los hombres No nos hagamos Esclavos Del tiempo No nos hagamos Esclavos De las deudas No nos hagamos Esclavos Dios del que hacer Señor Queremos ser esclavos De Cristo Porque en ti Somos verdaderamente Libres Señor Gracias por ese amor Tuyo Señor Por tu bondad En el nombre de Cristo Jesús Señor Amén